Oh por Dios Caballeros, creo que el momento ha llegado Vaya, vaya equipo que nos hemos Este Que nos hemos formado, eh Es el tiempo, tenemos que ir ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo? Seth, ha conseguido entrar a dentro Pero no podemos dejarlo demasiado largo, o no se supone que es muy curioso y retirarlo de las primeras O quizás se desvanecer y ver a él morir a la muerte Pero por un minuto, él va a disfrutar y amusar a ellos Ok No estoy seguro de que esto funcione muy bien, pero ok Ok, tenemos un comisario, sus dos ayudantes Un borracho, un loco y un vendedor de tónicos Muy bien Sé que sí Esa es una muy buena pregunta que estamos por resolver Oh, qué buena imagen, eh Uf Aquí vamos Ah, ya entendí por qué caballo de Troya Ok, ok Ok, ok Ok, caballeros Una de dos O salimos con Williamson Por aquí O salimos en una caja ¿Quién nos diría? Vamos a entrar en una caja y puede que salgamos en otra caja Ok, ok Ok, ok Ok Aquí vamos, aquí vamos Sí, yo y tú, John Una última vez en la caja Esto va a tener que ser la performance de mi vida Espero que mis nervios sea mejor Espero que mis nervios sea mejor Seré honesto con ustedes, John, un poco más bien John, John Son medio peligrosos Ok, ok Mucho gusto, mucho gusto Venimos de parte de la compañía Dickens a demostrarles Eh Finches 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 Muy buenas tardes Sí, 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 sí Uff Señores Se viene una locura Descomunal Es hora de reencontrarnos con ese obvio Williamson Vigor y fuerza Y para ustedes hombres de habilidad física y física atleta Este elixir mirajoso puede mantener los músculos suplos y relajarse los cordes Se aburre los huesos y da un sentimiento de vigor y presión al sistema Es más, usted el del parche, si se lo toma, volverá a tener su ojito bien 3, 2, 1 Uh, 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 uh Pinches, eh Está bien feliz ese cabrón ¿Dónde está Williamson, perros? ¿Dónde está Williamson? Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh Uh, uh, uh ¿Dónde está Williamson? Malditos perros Fuera No manches, de este güey con su pistolita Ja, 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 ja Vamos, vamos, vamos ¿Cuál otro? ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Déjense venir, perros Uh, 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 uh Vamos, vamos, vamos Ninguno de ustedes tiene que morir siempre y cuando me entreguen al señor Williamson ¿Dónde está, perro? El carro que se le ha muerto La música, la música Uh, la música, la música Uh, 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 uh Uh Alto, 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 alto Opciones Eh Sonido Volumen de música Ah, ahí está todo lo posible Hubiera estado chingón Vamos Para arriba Ostras, ya me atare Vamos, señores, vamos, señores Sí, 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 sí Vamos Vamos, caballeros, vamos, caballeros Por esto es por lo que hemos estado peleando No quiero señoritas ni lloriqueos de este lado Uh Cúbranse, cúbranse ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¿Qué pasó? No seas mamón De seguro se tropezó Tan épico que estaba saliendo esto Y el mamón se muere Cámara, pendejos ¿Qué, no aguantan tres plomazos? Vámonos A ver Yo primero Que al parecer están medio güeyes Sí, 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 sí Nos vemos, señor Wesley Kent Nos vemos, nos vemos Vamos allá, vamos allá A ver, a ver, a ver, a ver ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ostras! ¡Súper, chamada! ¡Cúbranse, cúbranse, cúbranse! No, sí, sí Sí se murió con buenas razones Está justificada su muerte ¡Ah, y también tú, papi! Te vas como si estuvieras en tu casa ¡Ambiliza, sheriff! ¡En la mera chompe, hijo de tu pinche madre! ¡Ay, había una TNT ahí! ¡Pudía haberle disparado a la TNT! ¡Vamos, vamos, vamos, gente, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Martha! ¡Vamos, papá, papá! ¡Vamos, Martha! ¡Vamos! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡No, mami! ¡Este no estaba este maldito perro! ¡No, mami! ¡No, mami! ¡Es hora de empezar a romper este lugar apartado! ¡Y descubrir dónde está cagando! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No, mami! ¡Es el señor de la TNT! ¡Es el señor de la TNT! ¡Para la TNT! ¡Abre la TNT! ¡Abre y la cerradura detrás de él! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No, mami! ¡No, mami! ¡No, mami! ¡No, que ya te ibas! ¡No, mami! ¡A la madre! ¡Ahí vienen bastantes, eh! ¡Vamos, John! ¡Vamos, John! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Por arriba, es que no le quiero dar a los caballos, no le quiero dar a los caballos, no le quiero dar a los caballos, no le quiero dar a los caballos! ¡Eso! ¡Quita tu chingado caballo de ahí! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Bienes más, vienen más, vienen más, vienen más! ¡Les logro dar por ahí! ¡Les logro dar en los pies, les doy en los pies, les doy en los pies! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Batallé en entrar! ¡Ya ustedes van a batallar también si quieren volver a conseguir este fuerte! ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Déjense venir, perlos, déjense venir! ¡No seas mamón, maldito irlandés! ¡No digas eso! ¡Nos vas a olvidarlo! ¡Javier Escuela! ¡He va a ver a Javier Escuela! ¡Javier! ¡Otro viejo hermano! ¡Oh! Ok, ok Vaya, vaya Algo así Supongo que su jurisdicción termina ahí ¿Usted cree? Nos vemos, señor Dickens Ok, chicos, eso es suficiente ¿Dónde está mi caballito? Hay un nuevo armamento disponible en la armería local Gástate los dólares que te has ganado con el sudor de tu frente en mejores armas Ok, ok, sí, sí, sí Pero ahorita que lo pienso Permíteme tantito caballito Que tenemos Unos par de almas caritativas Que están dispuestos a donarnos sus Sus, este Bellas monedillas A ver, a ver ¿Qué tenemos por aquí? A ver ¿Qué tenemos por acá? Y pues al parecer ya no hay más Son todos los cuerpos que quedaron Ah, no, de este lado hay más Munición de revolver A ver, ¿qué tienes tú por aquí? Siete dólares Me agrada, me agrada A ver, ¿tú qué tienes por acá? Sí, 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 sí A la madre Tenía que abrir la boca ¿Estás bien? ¡Mata el... ¡Hala! ¡Ostras! ¡Mamá! Decía sin poner ¡Mamá! ¡Mamá!